Hola, mi nombre es Adriana Kiskowski, soy profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y mi ponencia es sobre robótica asistencial entre la distopía y la realidad. Entonces, bueno, como sabéis, la literatura, el cine y en las últimas décadas la televisión, las series de televisión, vienen mostrando de forma creciente la expansión de la robótica y el debate sobre su implementación. La ciencia ficción ha ido mostrando a lo largo del siglo XX, gran parte de los aspectos que se relacionan con el debate de la robótica, reflejando los motivos éticos, los intereses políticos, económicos e ideológicos que están en juego en el intento este de crear vida a imagen y semejanza de lo humano. Ahora bien, lo que está variando o ha variado en lo que llevamos del siglo XXI es que los límites entre lo futurible y lo real se van difuminando cada vez más. En lo concreto, en lo particular, en el ámbito del que quiero hablar o comentar, es el ámbito del cuidado sanitario o tecno-cuidado, como el nombre que sugiere Cordula Endler. El desarrollo de la robótica se argumenta desde, digamos, desde tendencias demográficas que se presentan como inevitables, una crisis poblacional en la que un creciente número de personas mayores tendrán que ser cuidadas por un número cada vez menor de personas jóvenes. Entonces, las estadísticas muestran este cambio en la pirámide poblacional. Y la industria en diversos países como en Japón, Estados Unidos o en la Unión Europea está compitiendo por llegar a soluciones robóticas que resuelvan la demanda que se supone que habrá en el futuro para el cuidado de las personas mayores. Bueno, esto por supuesto, haciendo un paréntesis, porque no sabemos cuál va a ser la situación post-pandémica a este respecto, pero bueno, es muy pronto todavía como para considerarlo. El crecimiento exponencial, así de la robótica asistencial, que incluye robots terapéuticos, robots de compañía, etc., da lugar a una serie de interrogantes sobre el propio concepto de lo que significa el cuidado y sobre el concepto de envejecimiento. Porque podríamos preguntarnos cosas tal como cuáles son los riesgos y los beneficios de las intervenciones tecnológicas cuyo objetivo es crear lazos afectivos o emocionales entre los objetos y sus usuarios. O cómo podrían esas tecnologías influir en el significado y en la función del cuidado y de la interacción humana. Como muestras de trabajos, de algunos trabajos en curso que se vienen haciendo en robótica asistencial, nos quiero mostrar... Eso es, quería mostrar algunos avances que se han hecho en proyectos financiados por la Unión Europea, que se realizaron primero en el transcurso del séptimo programa marco, luego el Horizon 2020 y luego el Horizon Europe 2020-2025. Voy a mencionar solo algunos, como por ejemplo el que estáis viendo en pantalla, se llama, es un proyecto llamado Companion Able, coordinado por la Universidad de Reading en el Reino Unido entre 2008 y 2012. Y también el desarrollo de este proyecto fue el Giraffe Plus, coordinado por Orebro University de Suecia de 2012 a 2015. Y este es un proyecto que se considera uno de los pioneros en Europa. Esta señora, bueno, en su página web muestran eso, la entrevista con una señora a la que le dieron un robot de estos para testarlo, para probarlo. Entonces, una de las cosas que dice una señora italiana, se llamaba Nona, la Nona, la Abuela Lea, ella dice, el cito, dice, mis hijos viven lejos, yo vivo sola por decisión propia, ahora que este robot vive conmigo me siento más protegida. Eso está en la página web del proyecto y es una de las cosas que ellos ponen. Otro de los proyectos es el proyecto ROSE, que se ha probado en Holanda y el otro ROSE también en Finlandia. Y, bueno, por supuesto que en países fuera de la Unión Europea también el desarrollo de la robótica tiene una fuerza enorme. Japón, por ejemplo, presume de ser uno de los países más desarrollados en el ámbito de la robótica, pero no conviene olvidar también desarrollos producidos en Corea, en Australia o en los Estados Unidos. Por ejemplo, este, Lila, este es de la Universidad de Lincoln, o este también es otro robot, o sea, Mario, y dice que se ha centrado en contrarrestar la soledad, el aislamiento y la demencia. Y este caso que es un poco diferente a los demás, y desde luego en su aspecto, este se llama Paro. Paro es una especie de foca, un peluche, es un robot blanco, blanco y peludo, blanco, peludo y suave, diseñado para despertar el afecto, los sentimientos y las emociones de sus usuarios. Paro simula vulnerabilidad animal para crear intimidad entre usuario y el robot. Robots como Paro hacen que el cuidado proporcionado por los animales, conocido como terapia de mascotas, parezca de alguna manera ser anticuado. Paro es más fácil, ¿sí?, de llevar a hospitales u otros entornos de cuidado en los que la logística hace difícil la utilización de animales de verdad. Por último, os muestro a Pepper, un robot que, bueno, es un robot que tiene ya unos años de desarrollo, que actualmente lo anuncian como el asistente ideal en tiempos de la COVID-19. Es decir, que este robot puede ser muy útil porque, digamos, en estos momentos en los que es tan importante el distanciamiento, el distanciamiento físico, el distanciamiento social, pues que este robot puede hacer determinadas tareas, ya sean hospitalarias o no hospitalarias, sin mayor riesgo. Puede tomar la temperatura, hacer otras, llevar cosas, hacer otro tipo de analíticas, de análisis, sin el riesgo que supone para un enfermero o para un médico hacer estas tareas. Entonces, finalmente, a este, pues luego le echamos un poco de desinfectante y ya está. Bueno, como se puede ver de todas estas imágenes que he mostrado, bueno, yo diría que hay un denominador común a todas estas imágenes y que es el rostro de felicidad, el rostro de felicidad de todos los, tanto de los residentes en instituciones para mayores como gente que está en su casa. Pero entonces, bueno, ellos, pues ya ven que las fotos muestran la cara de felicidad y así como el cariño, el cariño con el que miran y prestan atención a sus robots. El hecho de que la robótica, como decía antes, ha dejado de ser una posibilidad a futuro o algo muy remoto para convertirse en un hecho, en un camino viable, supeditado. Ahora, como comentaba antes, a discusiones éticas, políticas o económicas, más que a factores tecnológicos, se refleja, en mi opinión, con mucha claridad y con un gran sentido crítico desde el ámbito de la ficción. Bueno, como sabemos, la posibilidad de construir, de crear vida, ya, bueno, lo veíamos aquí en la imagen, que no recuerda el mito de Pygmalion y Galatea, así, ya en la antigüedad, Pygmalion creó a su mujer ideal, la hizo, primero la esculpió y luego, pues, tuvo, le dieron el regalo de hacerla, de que cobrara, de que cobrara vida, o sea, que, como ves, desde siempre, el ideal, sí, de, 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 de crear, de crear vidas ha estado allí presente. Luego, bueno, la posibilidad de construir máquinas inteligentes que superen la capacidad de los humanos, pues, ha sido un recurso recurrente en la imaginación plasmada en la literatura y, a partir del siglo XX, en el cine. Desde Frankenstein, digamos, diferentes tipos de criaturas, robots, androides y cyborgs irrumpieron con fuerza. Por mencionar algunos ejemplos de robots famosos del siglo XX, pues, María, sí, es el, en 1927, María, la protagonista de Metrópolis, de Fritzland, era la, 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 la robot humanoide que volvía loca, loco, perdón, a los hombres, sí, mostrando que, que los robots no escapan de las asignaciones ni de los estereotipos de, de género, sí. Tenemos también Gort, el de Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, del de 1951, o el Robin en el planeta prohibido de Frederick Wilcox, en 1956, o el Hall 9000, en 2001 Odisea del Espacio de Kubrick, de 1968, bueno, de la Guerra de las Galaxias, Roy Patey en Blade Runner, en 1982, el número 5 en Cortocircuito, o T-1000 en Terminator 2, en 1991. Así que, como vemos, bueno, estos son unos pocos ejemplos de los muchos robots que el cine ha creado en el siglo XX. Y ya entrados al siglo XXI, podríamos mencionar el exitoso caso de The Wall-E, la película de la factoría Pixar, de 2008, o la película Hair, en la cual, si bien el robot no tiene, no cobra forma física, porque es solamente una, una inteligencia artificial, pues bueno, pero tiene todo el componente, digamos, de lo que sería la relación entre humano y máquina, ¿sí? Como tiene también la película Ex-Máquina de Alex Carman, de 2015. Y, bueno, quería mencionar también, por supuesto, en series de televisión de los últimos años, Westworld, HBO, o Better Than Us, una serie rusa muy reciente, no sé si es de este año o del 2019, yo la he visto ahora en 2020, que es muy interesante en lo que tiene que ver con la, con los, con la robótica. Pero entrando en el tema de los robots creados para el cuidado, tenemos como ejemplo a BIMAX, el enfermero este hinchable de Big Hero 6. BIMAX, en cierta medida, se parece a paro, como veis, es blanco, es suave, suavecito, tiene cara de, pues de gordito bueno. Él es un enfermero creado para cuidar a la gente, tanto desde su punto de vista físico como psicológico, y su sistema operativo solo le permite hacer cosas buenas por los humanos, porque así lo crearon. Pero sucede que el niño que lo creó muere en un incendio y es su hermano menor el que se hace cargo del robot, o el que hereda del robot, pero como sufren, empiezan las fuerzas del mal a interactuar y el hermano no murió por accidente, sino que murió en un incendio provocado por un científico maligno que quiere tener el poder, pues entonces decide, el niño decide convertir, que el robot no le sirve con esas condiciones porque es un robot bueno, que no puede hacer daño a nadie, y entonces lo convierte en un superhéroe. Aquí lo vemos convertido en un superhéroe, con fuerzas especiales, etc., para luchar contra el mal. Al final era mucho más productivo eso que el mero hecho de ser enfermero, de ser cuidador o de ser médico. Bueno, este es otro caso de medicina robótica en la ficción, se llama Doctor Easy, es un documental, es un cortometraje, es un cortometraje británico hecho por el grupo Sheinola, un grupo de cine independiente, que obtuvo varios premios en distintos festivales de cine. Ay, perdón, se me ha pasado. Bueno, no me deja volver hacia atrás. Doctor Easy, como habéis visto, tiene una estética femenina, pero bueno, a lo mejor en su aspecto no lo vemos tan claramente, pero cuando empieza a hablar oímos su voz, indudablemente es una mujer, es una mujer, una robot médica, ella es médica, capaz de diagnosticar, igual que hacía también el de Big Hero, y diagnostica también tanto el estado físico como psicológico de un paciente. Pero en el caso de Doctor Easy, la envían a negociar con un terrorista que está en una, pertrechado, digamos, en un edificio y la mandan a la robota a negociar con él para disuadirlo porque él está amenazando con inmolarse, con explotar una bomba. Este hombre está en una situación límite porque está herido, porque está acorralado, lo que tiene que tomar es una decisión muy dramática, muy tremenda, y entonces esta doctora va a entrar en plan, digamos, psicóloga de alguna forma, a negociar y hablar con él para intentar convencerle. Entonces, bueno, va a utilizar todos los recursos que tiene en su alcance, todos los datos sobre la vida, sobre las distintas cuestiones que afectan a la psicología o a la emoción de esa persona, además de todas las recomendaciones para solucionar, digamos, todo el tema de dolor y físico que tiene en ese momento por las heridas que tiene. Bueno, resumiendo, no lo consigue, no lo consigue porque esta persona termina explotando la bomba, o sea, que también vuela la doctora, pero es que tienen un cruce de miradas y entonces cuando este hombre está a punto, creemos que está a punto de ser convencido, él se da cuenta de, o sea, mira a los ojos al bicho, al robot, y bueno, y la falta, digamos, al no encontrar una mirada humana de regreso, pues entonces él decide explotar, explotar la bomba. Bueno, es curioso. Bueno, otro ejemplo de robot asistencial lo tenemos en la película Frank and the Robot, donde nos cuentan la historia de un hombre mayor retirado cuyo hijo decide que no puede estar solo y le lleva a un robot para que le haga compañía a pesar de que éste se niega. Bueno, la trama muestra cómo se va construyendo la relación entre dos seres, entre el amo, pero en la dinámica de amo y sirviente con cierta intimidad. Frank no era un anciano cualquiera, era un ladrón profesional y la amistad entre ambos va fructificando en la medida en que Frank va consiguiendo que el robot colabore con sus planes. Vemos así que, bueno, y que el robot se convierte en una especie de esclavo muy eficiente, pero es un esclavo blanco, absolutamente blanco. Un aspecto común a estas tres obras que hemos comentado hasta el momento es que al final los robots mueren o son sacrificados para salvar a sus dueños en el caso tanto de Big Hero como de Frank and the Robots. Finalmente, comentar el caso de la serie de televisión sueca Royal Humans de 2012 que tuvo un remake británico que se llama Humans. Bueno, en la que se plantean, digamos, los conflictos generados por el desplazamiento de los humanos en las actividades del cuidado, sobre todo tradicionalmente confinados al ámbito de las mujeres, ¿no? Y se plantea una atención muy particular en relación con el papel del Estado y de las instituciones públicas responsables del diseño e implementación del cuidado médico de los humanos. Resulta en general muy interesante la reflexión sobre el lugar redundante de la actividad humana con la consiguiente pérdida del sentido de la vida en la medida en que los robots realizan perfectamente muchas de las tareas cargadas de valor que daban sentido a la vida humana y constituyen su horizonte de significado. Esto es particularmente notorio en lo que se refiere a los conflictos de asignación de roles, sobre todo los maternales, por ejemplo, una madre que ve que la hija prefiere que sea el robot quien le cuente un cuento a la noche antes de dormirse, etc. Y otro de los interrogantes que nos plantea bueno, otro de los temas que plantea digamos el desarrollo robótico en general tiene que ver con la diversidad en lo que se refiere a la edad y al género y cómo se atiende a estos desde los diferentes diseños tecnológicos, específicamente en la robótica destinada al cuidado de los mayores. O sea, en qué medida estos desarrollos están atentos a la diversidad o si por el contrario borran cualquier requisito de esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la serie En Real Humans resulta manifiesta la tensión entre, por una parte, los valores y consideraciones sobre qué sería una vida satisfactoria, feliz, que merezca la pena vivirse por parte de los humanos y por otra parte la ausencia o reducción drástica de la capacidad de decisión de quienes reciben los cuidados porque son los robots los que les van a establecer cómo va a ser esa vida sana y esa vida feliz ya en la medida en que la persona cuidada va perdiendo libertades, perdiendo capacidad de elección porque la elección le viene dada por el robot que obedece, digamos, que está programado por el Estado, por un sistema de sanidad público. Bueno, voy a ir avanzando porque creo que me estoy pasando. Bueno, como decía, el peligro de la robótica asistencial es que considera a las personas mayores como un gran grupo homogéneo, que no necesita atención, como un gran grupo homogéneo y que necesita atención y que por lo tanto constituye un problema social. entonces el discurso del envejecimiento y la innovación presupone por tanto una imagen muy homogénea, muy homogénea de cuarta edad de las personas mayores y representadas como un otro dependiente y decrépito, insisto, en la idea de un otro homogéneo. Entonces el cuidado se estaría entonces instrumentalizando las personas mayores objetivadas como un problema a resolver en lugar de ser gente con la que estar. Entonces el enfoque de la robótica creo que tiende a centrarse en el buen y el mal uso de los robots y en los derechos individuales de los mayores a un cuidado concrete. Esto normalmente plantea una dicotomía sobre las frías máquinas por un lado y la calidez humana por el otro. Sin embargo, en la actualidad no somos usuarios que utilizamos la tecnología como instrumentos, sino que ya nos hemos constituido en cuerpos, como cuerpos tecnológicos y la identidad. Entonces no sería sobre qué nos diferencia a los humanos de los robots, sino quiénes somos los humanos con los robots y en ese marco cómo las personas mayores podrían estar en compañía de robots. El problema en el que en mi opinión deberíamos pensar es sobre qué modelos de humanos se diseñan e implementan los robots y en qué medida pueden llegar a contemplar diferentes contextos sociales y culturales, así como las diferentes experiencias o historias de vida. Bueno, lo dejo aquí porque me estoy pasando de tiempo un montón y espero que en todo caso en la sesión podamos seguir debatir sobre estos temas que son de extremada actualidad. Bueno, muchísimas gracias por su, por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.